La tradición de la máscara en Bali es una tradición muy extensa y estamos hablando de miles de máscaras. Las máscaras de las que nosotros vamos a presentar en este pequeño viaje que esperamos que nos acompañe son dos familias de máscaras, una familia que se llama Top en Pancha y dos máscaras más que se presentan en un drama bailado llamado Chalón Aranja. A partir de la máscara también se le permite al bailarín o al actor poder hablar de sí mismo, poder decir cosas que él quiere decir o quiere nombrar. También se nos permite decir las cosas que tenemos ocultas en el corazón, que podemos decir y que no hay mejor manera de decirlas, que es bailando y bueno, a partir de un personaje que nos da también permiso de entrar en su cuerpo y poderlo interpretar y manifestar en el escenario. Vengan por favor a acompañarnos este 15 de octubre para presentar estas maravillosas máscaras por parte de la compañía Taribali, sala bolivalente en el Museo Nacional de las Culturas. No se olviden, 15 de octubre, 13 horas. Los esperamos.